Agradecer por tomar la decisión de venir a esta mesa, por atreverte a buscar un contexto adecuado de aprendizaje, por abrir tu mente y recibir información y entregar y experimentar emociones, por convertirte en la versión de ti, la mejor versión, de empresaria, de niña que aspira a llegar hasta el espacio.